Al menos dos muertos en las manifestaciones de la huelga general en Venezuela. Hasta ahora se confirma la muerte de dos jóvenes en los enfrentamientos con la policía, elevando a 99 los fallecidos en protestas contra el gobierno venezolano. Asimismo, 261 personas han sido detenidas en 11 de los 25 estados del país. Las cifras podrían aumentar. Horas antes, el presidente Nicolás Maduro declaró que los únicos que pueden paralizar el país son los chavistas. La escalada de violencia ha provocado la dimisión de Isaias Medina, diplomático de la misión de Venezuela ante la ONU. Lo que ha desencadenado mi decisión ha sido la violencia, la muerte de estudiantes. La respuesta agresiva del gobierno a una manifestación pacífica se ha llegado a un punto sin retorno, no negociable. Según los organizadores, el paro general tuvo un apoyo del 85%. Esta jornada forma parte de las medidas de presión de la oposición, después de que más de 7 millones de venezolanos votaran el pasado domingo 16 de julio en contra de una nueva constitución.